Muy bien, estamos nuevamente en Salsero de Zona Sur y acá, ahora sí, el Super Mario, nuestro barman de hoy nos va a deleitar con el esperma de pitufo que les pedí A ver qué trae, será cierto eso, ché Y después viene la mini clase Qué rico se ve, eh Mini clase de bachata con esto No, pero es cariño Bueno, salud ¿Y esto qué es? Un vaso primaveral Claro Pero, ¿de dónde sacaron? Un pelotero Ahora lo entiendo, Alberto, ¿sí? Ricky No vino Decime, decime Sáquese la duda, ¿qué le quería preguntar a Miguel? ¿Dónde compró qué? Ah, la gorrita Sáquese la duda, pregúntele Esto es cubano Ah, es cubano Cubano de Cuba Salud Bueno, sí, sí, tuvimos privilegio de poder tener este obsequio Muy bueno Bueno, una cosita, quería mandarle un saludo a Alberto que nos dio la posibilidad de poder estar hoy acá presente nosotros Conduciendo, suscribiéndolo a él Pero también quería decir, Alberto, que Claro No vino Ruper el cocinero Entonces él, como no había comida, no vino Bueno, hablando de Ruper Ruper está de viaje, no está en Córdoba también Creo que está haciendo su trabajo en Córdoba Sí, sí, sí Y va a estar de, en una o dos semanas ya está nuevamente con nosotros Vuelve, vuelve Bueno, se vienen las mini clases de bachata, en un ratito nada más Claro Ahora seguimos con Guarachero Entonces tenemos otra coreografía más Vamos a ver a los Guaracheros, ¿qué les parece? Sí ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Estamos compartiendo la tarde en Salcedo de Zona Sur y bueno, si querés escuchar Salsa, Merengue, Bachata lo podés hacer en FM Master 96.9 de tu dial todos los sábados 17, 19 horas con toda la música de ayer, hoy y siempre una hora de recuerdo para todos los romanticones que están por ahí dando vuelta podés escuchar toda la música de ayer, hoy y siempre y a las 17 horas arrancamos con la Salsa, el Merengue, la Bachata novedades musicales y se viene también, claro, y se viene la fan número uno también de un bailarín que hoy está con nosotros un profe y una profesora espectacular y ya damos comienzo a ello los presento así de esta manera Miguel Inanza, profesores de Bachata ¡Buenas tardes, Nancy! ¡Buenos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Sí! ¡Ahora está con nosotros acá en el piso! ¡Bien! ¿Cómo se vino con botas? ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien, eh! ¡Muy bien luqueada está, eh! ¡Perdón, perdón, perdón! Quiero decirle a... primero, la primer clase para los Bachateros, ¿sí? Está la chica sentada, está sin bailar, me arrimo a ella, ¿sí? La miro y la invito así, amablemente No lo decís la clásica cosa, ¿no? Sí, le pongo la mano irresistible Ninguna Bachatera va a decir que no Por lo menos a una pieza, ¿sí? ¿Cómo suena? Pieza Pieza cocina ¡Eso lo dejo! ¡Bien! ¡A una Bachata! ¡Bien! Nos vamos entonces, miren clase de Bachata, ¿sí? El abrazo, como siempre Vamos a hacer una apertura Un, dos, tres, cuatro Y otra vez Un, dos, tres, cuatro Repito, para que vean el movimiento de los pies Es como una malle Amago, estiro, slide Y un, dos, tres, cuatro Me voy al básico Un, dos, tres, cuatro Gira al hombre Le pongo una corona Con la mano izquierda Voy a hacer un pequeño círculo Como si fuera un péndulo Un, dos, tres, cuatro Lo suelto Con la derecha del hombre La voy a girar Un, dos, tres, cuatro ¿Sí? Y como todavía no me abandonó el desodorante La puedo meter bajo el brazo ¿Sí? ¿Se dan cuenta como ya la tenemos bajo el ala? ¡Eso! Y ahora nos vamos Y un, dos, tres, cuatro 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 ¡Bien! Muy bueno Ahí, vamos ahora con música ¿Sí? A ver con música Practicando en casa Por favor, quiero que aprendan a bailar guachata El básico ya lo tienen Con música entonces ¡Ay, mamá! ¡Y viene! ¡Y viene! ¡Ay, mamá! ¡Y viene! ¡Y viene! ¡Ay, me sale! Con ella Algo que esperaba hace tiempo Soñaba que vivía con ella Que solo no tenía que ser Nuevamente lo repetimos Pratíquenlo, eh Y dice Y miren, miren este final Le ponemos onda y dice aquí Y un, dos, tres, cuatro ¿Sí? Para el final Un, dos, tres, cuatro Y un, dos, tres, cuatro ¿Sí? ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Muy bien, Alberto! ¡Aplaudense! ¡Muy bien! ¡Los profe de la chapa, eh! ¡Bien!